Noticentro 1, CMI Así avanza la minga indígena en las calles de Bogotá. Llegará hasta la Plaza de Bolívar. ¿Habrá diálogo entre minga y el presidente Duque? Defensor del pueblo busca mediación. Capturan a dos responsables por ataque con Granada, a CAI de Llano Verde. UCI en Antioquia volvió a superar el 80% de ocupación. Decretarán alerta roja. Capturan a tres hombres que abusaban de un menor de 12 años. Cierran tres playas de Puerto Colombia y apagan dos COVID fiesta. Abatido delincuente en intento de atraco, un policía quedó herido. Con Luis Atobo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Avanza a esta hora la minga social indígena en las calles de Bogotá, que llegará hasta el centro de la capital y sigue exigiendo una reunión con el presidente Iván Duque. Más de 10 mil indígenas participan en esta movilización. Con la caravana de la minga está William Parra. William, muy buenos días. Hola, Luisa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Justamente estamos aquí con cerca de más de 8 mil indígenas, campesinos, representantes de las comunidades afrodescendientes que han salido desde el sur occidente colombiano en esta minga por la vida, por la paz, por la democracia y por el territorio. A las 9 y 30 minutos de la mañana se inició esta marcha hacia la plaza de Bolívar y que busca justamente llegar hasta este lugar para que todos los colombianos conozcan cuáles son las propuestas, cuáles son las reivindicaciones que pide la minga. La minga dirigida por el Quiric, el Consejo Regional Indígena del Cauca, en el cual se agrupan 10 poblaciones del sur occidente colombiano y especialmente, pues, del Cauca. Aquí estamos con uno de los representantes de las comunidades negras, de las comunidades indígenas del Cauca, bueno, de las comunidades negras, perdón. ¿Cuál es el mensaje que hoy se da desde las calles al gobierno y a todo el país? Desde la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca y PCN, Proceso de Comunidades Negras, que somos comunidades negras, estamos enviando un mensaje de unidad, de hermandad, que la sociedad colombiana conozca que nuestros territorios están en constante masacre, que los grupos armados están allí, que los intereses económicos están allí y que por eso nos quieren despojar de nuestros territorios. Hoy queremos lanzar un mensaje diciendo que necesitamos un acuerdo humanitario ya. Nuestros territorios no aguantan más, no más desplazamientos, no más masacres. Necesitamos paz y una democracia para nuestros territorios. Bueno, bien, muchas gracias. Estas son las voces que estamos recolectando justamente aquí en esta minga que se mueve hacia la Plaza de Bolívar. Bueno, ¿cuál es el mensaje, las palabras que usted le quiere dar a los colombianos acá desde las calles cuando ustedes han ya cruzado más de 500 kilómetros desde Popayán para llegar hoy aquí a Bogotá? La paz. La paz. La paz. ¿Y qué más están pidiendo ustedes? Que haya conformidad para la gente. Bueno, muy bien. El consejero mayor del CRIC, Hermes Pete, ha dicho que si el presidente Iván Duque los quiere recibir, ellos se reunirán, pero que si no los recibe, no hay ningún problema. Con estas imágenes de esta marcha que avanza en este momento por la carrera 30 con calle 53 hacia la Plaza de Bolívar, regreso contigo, Luisa. Gracias, William. Muchísimas gracias. Y también en otro punto de la caravana de esta minga indígena está Natalia Dávila. Natalia, ¿hasta cuándo estará la minga en la capital? Natalia, estamos con ustedes más adelante mientras observamos las imágenes de lo que a esta hora sucede con esta minga indígena que recordemos salió desde el Cauca, ha pasado por diferentes ciudades hasta finalmente llegar a Bogotá el pasado domingo y hoy se dirigen hacia la Plaza de Bolívar. Justamente en este momento avanzan por la carrera 30 a la altura de la calle 53. Es el punto donde tenemos a esta hora las cámaras de Noticentro 1CMI, donde ustedes pueden observar lo que está sucediendo. Pero Stick Luenga se encuentra precisamente en la Plaza de Bolívar, lugar hasta donde llegará la minga. Stick, ¿qué pasa en ese lugar? Hola, Luisa y televidentes, qué gusto volver a saludarlos. Nos encontramos a esta hora en la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital del país. Y este es el panorama a esta hora. Le quiero mostrar a algunas personas del CRI que ya se encuentran en este punto. Están alistando algunas camisetas que serán entregadas a las personas que vienen marchando, como usted lo decía, por la carrera 30 con calle 53. También hay que decirlo, en este momento se avanza en toda la instalación de vallas en lo que es la Alcaldía de Bogotá y en todo el entorno para prevenir posibles afectaciones del orden público y también que de pronto se vea afectada la infraestructura. Desde muy temprano llegaron personas de la Alcaldía a instalar todo lo que se ve en las imágenes, lo que tiene que ver con toda la logística para la llegada de las cerca de 7.500 personas que vienen en la marcha indígena. Hay que decirlo que hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte del gobierno nacional. Lo que sí se sabe es que la Defensoría del Pueblo está acompañando esta relación. Ya han dicho ellos que actúan no como mediadores, sino como facilitadores. Justamente instalaron una carpa en el Palacio de los Deportes y también aquí en la Plaza de Bolívar. Ellos reciben todas las denuncias por parte de la minga indígena, denuncias que se llevarán a cabo hacia el gobierno nacional. Escuchemos qué dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. Hemos dispuesto un equipo de 34 funcionarios, cuatro vehículos y dos lugares de recepción, seguimiento y atención a las quejas, peticiones y consultas que puedan suscitarse en el marco del acompañamiento a la minga indígena que estarán ubicadas en la Plaza de Bolívar y en el Palacio de los Deportes en Bogotá. También 40 profesionales judiciales del área especializada en atención con todos los protocolos de bioseguridad estarán en las unidades de reacción inmediata. 11 y 6 de la mañana y se espera que la minga llegue aquí a la Plaza de Bolívar hacia el mediodía. Hay que decirlo, ya está todo listo para su recibimiento. Están todas las personas, como les decía, de la CRI, quienes van a recibir y a entregar estas camisetas como símbolo de esperanza y también de no conflicto. Ellos han sido muy reiterativos con no conflicto, no quieren en este momento que se presenten afectaciones de orden público. Han hecho un llamado a todas las personas que se quieran acercar y apoyar a la minga, que no empiecen con disturbios ni con ninguna clase de violencia. Me despido con este panorama desde la Plaza de Bolívar, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Así es, Stig, gracias. Volvemos a esta hora al recorrido que acompaña a Noticentro 1 CMI de la minga indígena hacia la Plaza de Bolívar. Natalia Dávila, ¿qué sucede a esta hora y en dónde se encuentra? Luisa y televidentes, buenos días. Pues a esta hora seguimos por la NQS acompañando a la minga indígena que recordemos llegó en horas de ayer a la capital del país. Pasaron su primera noche en Bogotá, en el Palacio de los Deportes, que fue asignado para ellos en carpas, en bolsas adecuadas por ellos mismos y en colchonetas, pues pasaron esta primera noche. Recordemos que el recorrido será justamente desde el Palacio de los Deportes, donde salieron desde las 9 de la mañana. Cogerán toda la carrera 30 por donde vamos a esta hora, llegarán a la calle 26, luego a la calle 19, carrera séptima y así llegar hasta la Plaza de Bolívar. Pero, ¿qué es lo que le piden los indígenas al Gobierno Nacional? A esta hora nos acompaña uno de ellos. Buenos días, cuéntenos cuáles son sus exigencias. Bueno, mi nombre es Alberto Moncue, Comandero del Guardia Indígena de Mozocos. Las exigencias al Gobierno Nacional son cuatro puntos que hemos exigido desde la comunidad Cric, que se llama. Entonces, son la vida, el territorio, la democracia y la paz. Son esos puntos los que hacemos reclamo al Gobierno Nacional. Perfecto, muchas gracias. Recordemos que ellos también rechazan los asesinatos sistemáticos a líderes sociales. Durante esta marcha que inició sobre las 9 de la mañana, pues también pudimos hablar con el secretario de Gobierno, quien hace un llamado para que haya todos los protocolos de bioseguridad en medio de estas manifestaciones. Un llamado a ejercer los derechos civiles, como la protesta, de manera pacífica y ahora no sólo de manera segura, sino biosegura. Uso permanente del tapabocas, que guarden distancias. Ellos han buscado que a través de la jornada también se garantice que no se aglomeren demasiado y la Guardia, junto con los sectores de convivencia, está haciendo un llamado permanente al uso de tapabocas. Bien, pues hemos hablado con algunos de ellos líderes de diferentes guardias y diferentes comunidades indígenas, quienes pasaron su primera noche en el Palacio de los Deportes aquí en Bogotá. Lo que nos han dicho es que esperan estar hasta el día jueves aquí en la capital del país. No sólo harán esta marcha, esta es la primera que hacen y la primera que se conoce y que han convocado. Pero el día de mañana también van a realizar más movimientos y más movilizaciones en diferentes calles de la capital del país para ser escuchados por el gobierno nacional. Importante también mencionar que se unirán al paro nacional del día miércoles y del día jueves. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy pendientes de todo este proceso y acompañando a la minga indígena que recordemos llegó el día de ayer a la capital del país y a esta hora se dirige sobre la carrera 30 hasta la plaza de Bolívar para hacerle ese llamado al presidente Iván Duque para ser escuchados y recordemos para que se pueda dialogar sobre cuatro puntos importantes que ellos han mencionado, que es el derecho a la vida, el derecho a la democracia, el derecho a la paz y, por supuesto, también el derecho a la salud. Nosotros estaremos muy pendientes y estaremos contándoles sobre las 12 del mediodía cómo avanza toda esta movilización de la minga indígena en la capital del país. Así es, Natalia. Estamos pendientes y más adelante volvemos con ustedes para que nos cuenten cómo avanza esta minga indígena. Mientras tanto, en otras noticias capturan a dos presuntos responsables de lanzar una granada el pasado 13 de agosto en el barrio Llano Verde, dos días después de la masacre de cinco jóvenes. Sebastián, muy buenos días. ¿Quiénes son los detenidos? Luisa, televidentes, muy buenos días. Son dos jóvenes de 19 y 23 años. Fueron capturados aquí mismo, en el barrio Llano Verde. Según la Policía Metropolitana de Cali, estos jóvenes el pasado 13 de agosto aprovecharon un sitio donde no lograban ser captados por la cámara de videovigilancia y lanzaron la granada. No solamente causó afectación al CAI de la policía, sino también a varias viviendas aledañas, causando la muerte de una persona de 35 años y 12 más resultaron gravemente heridas. Entre ellos, dos uniformados de la policía y una niña de un año. Lo que ha dicho hasta el momento la policía es que este atentado no iba dirigido en contra de las familias de los cinco jóvenes masacrados en este mismo barrio en un cañadusal dos días antes de esta explosión, ni tampoco en contra del CAI de la policía. Las investigaciones continúan para determinar contra quién iba dirigido este atentado terrorista. En otras noticias del suroccidente del país, la Armada Nacional logró rescatar a cuatro personas durante tres operativos diferentes en las últimas 24 horas. El primero de ellos es de una mujer de 43 años que logró ser evacuada primera por mar y luego por aire hasta un centro asistencial del puerto de Buenaventura luego de sufrir complicaciones en su salud. El segundo operativo fueron rescatados dos pescadores que quedaron atrapados durante varias horas en alta mar después de sufrir alguna afectación en el motor de su lancha. Y finalmente una adolescente que logró ser también conducida hasta un centro asistencial del puerto de Buenaventura después de sufrir politraumatismos en su cuerpo y en su cráneo durante una rilla en la zona rural de esta zona del Pacífico. Es por ahora la información desde Cali, Sebastián Bedoya, para Noticentro 1, CMU. Sebastián, muchas gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMU. Cierran tres playas en Puerto Colombia y apagan dos COVID fiestas. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1, CMU. Antioquia supera el 82% en ocupación de camas UCI. En las próximas horas se declararía la alerta roja hospitalaria. Yusin, muy buenos días. ¿Cuántas camas UCI quedan disponibles? Hola, Luisa. Buenos días. Para que se haga una idea, según el reporte de las autoridades de salud, en este momento están ocupadas 772 camas de las 937 que hay disponibles. Es decir, que harían menos de 200 camas disponibles. Cifra que preocupa a las autoridades de salud y también al gobernador de Antioquia, quien hoy retomó sus funciones. Pues esto significa una ocupación del 82%. Y en caso tal de que continúe el aumento de casos COVID en el departamento, pues podría desbordar parte de esta capacidad en camas UCI. Hay que aclarar y hay que decir que no toda la ocupación corresponde a pacientes COVID. Estos son los porcentajes que tienen. 343 son personas que están en UCI por COVID, pero 292 por otras patologías también están allí y 137 sospechosos. Estos en un solo día. Por eso no se descarta que en las próximas horas se tomaría la decisión, la declaratoria de una alerta roja hospitalaria que significaría básicamente hacer cierre de algunos servicios no urgentes, operaciones que pueden postergarse y que solamente se daría prioridad entonces a las urgencias y a las personas que lleguen a estos centros hospitalarios por COVID. Y en otras noticias del departamento de Antioquia hay indignación por un aberrante caso de abuso sexual contra un menor de 12 años en el municipio de Entre Ríos. Esto en el norte del departamento de Antioquia. Luego de varios meses de investigación por parte de la policía lograron la captura de tres hombres de 40, 59 y 60 años de edad señalados de acceder carnalmente, de abusar sexualmente de un niño de tan solo 12 años, quienes mediante engaños entregándoles dinero y también regalos, mandándolo a la tienda, pues aprovechaban para hacer estos actos violentos sexuales con este niño. La mamá fue quien notó una actitud sospechosa, un comportamiento agresivo y atípico por parte de este menor. Lo llevó a un psiquiatra y fue allí en donde notaron que se estaba presentando este abuso. Estos tres hombres fueron capturados por la policía y enviados a la cárcel. Vas adelante en minutos, tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Así es, Yusy, muchísimas gracias. Y en Cartagena, en un intento de atraco, policías y delincuentes se enfrentaron a bala. Uno de los delincuentes fue abatido y un uniformado resultó herido. Tatiana, buenos días. ¿Cómo fueron estos hechos? Luisa, televidentes, muy buenos días. Yo los saludo desde el barrio Ceballos, en donde fue dado de baja este delincuente junto a otros sujetos que pretendían hurtar sus pertenencias a un ciudadano en el barrio Bosque. En ese lugar, las autoridades realizaban actividades de control cuando se percataron del hecho e iniciaron la persecución contra estos delincuentes hasta aquí, hasta este sector llamado Ceballos. Hay que decir que un uniformado de la policía resultó herido en el abdomen por uno de estos delincuentes. La persona abatida se trata de Joendry Rafael Salas. Y en su contra, la Fiscalía General de la Nación adelantaba dos procesos penales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y receptación. Asimismo, la persona capturada se trata de Jesús David Caro Vázquez, de 20 años de edad, y tiene seis procesos penales en su contra. Tres por delitos de hurto calificado y agravado, dos por porte ilegal de armas de fuego y uno por homicidio. Hay que decir que la comunidad ha manifestado que la delincuencia ha aumentado en los últimos días, por lo que piden a las autoridades aumentar los controles en todas estas zonas. Por ahora es toda la información. Desde Cartagena, más adelante tendremos ampliación de esta noticia. Así es, Tatiana, muchas gracias. Intervienen dos COVID fiestas en Puerto Colombia con casi un centenar de personas. También para evitar sobrecupo en balneario, cerraron parcialmente tres playas al llenarse el aforo. Jorge Castro con el reporte. Jorge, buenos días. Luisa, muchas gracias. Muy buenos días. En efecto, fueron dos COVID fiestas electrónicas, según las precisiones que ha entregado la Policía Metropolitana de Barranquilla, las que se encontraron aquí en el municipio de Puerto Colombia. Una con 43 personas, la otra con 55. Un total de 98 comparendos que se impusieron en estas dos COVID fiestas electrónicas. E igualmente, se reporta por parte de las autoridades que el organizador de una de estas dijo que cobraba 50 mil pesos por el ingreso de cada persona a esta COVID fiesta. Las fiestas fueron intervenidas, se cerraron los establecimientos, incluso se incautaron los equipos de sonido que se utilizaran para estos eventos, lo mismo que las consolas. En otras noticias, también aquí en Puerto Colombia, en efecto, fueron cerradas tres playas. Ayer, hacia las 12 del mediodía, al cumplirse el aforo del 50% establecido por parte de las autoridades para la máxima ocupación, se cerraron de esta manera la playa de Prado Mar, también la playa de Salgar y la playa del Country. A las 12 del mediodía ya se había cumplido con el aforo. Igualmente, se ha reportado que más de 600 vehículos fueron devueltos al no cumplir con la norma del pico y placa para ingresar sábado y domingo al municipio de Puerto Colombia. Más adelante tendremos el desarrollo de estas noticias desde Puerto Colombia Atlántico. Así es, Jorge. Muchísimas gracias. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1, CMI. Le contamos por qué el partido de Evo Morales regresó al poder en Bolivia. Volvemos. Seguimos en Noticentro 1, CMI. Luis Arce, el candidato heredero del expresidente boliviano Evo Morales, fue declarado como el virtual ganador en las elecciones presidenciales del país andino, pese a que aún no hay resultados finales. El mundo superó los 40 millones de contagios de coronavirus y Venezuela inicia una reapertura económica en medio de la crisis y la pandemia. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. Hay expectativa en Bolivia por el lento conteo de votos tras 12 horas desde que se cerraron las urnas de las elecciones presidenciales en el país andino, que decidirán quién será el primer gobernante boliviano tras la crisis desatada por el frustrado intento reeleccionista de Evo Morales, que terminó con su renuncia y la imposición del gobierno de facto de Janín Áñez. Y pese a que los resultados finales no han sido computados a su totalidad, los sondeos de boca de urna dan como ganador al izquierdista Luis Arce, candidato del partido de Evo Morales, quien incluso ya fue declarado como el virtual ganador por la presidenta interina Áñez, miembros de la oposición y reconocidas figuras políticas internacionales. El mundo superó los 40 millones de casos confirmados de coronavirus en medio de la fuerte alerta sanitaria que enfrenta Europa, golpeada por una segunda ola de la pandemia en sus principales capitales donde se han tomado fuertes medidas de restricción mientras se elevan los temores por la posible reimposición de un confinamiento general. Sin embargo, esta cifra mundial de contagios, es apenas la punta del iceberg, según varios expertos, que alertan que el número es mucho mayor, ya que los controles diagnósticos se han hecho de forma irregular, muchas personas infectadas no han tenido síntomas y algunos gobiernos han ocultado el número real de casos. Mientras, a nivel mundial se han reportado 1,1 millones de muertes por coronavirus. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que desde hoy comienza una amplia reapertura del comercio y de otras actividades económicas en todo el país petrolero, las cuales estaban oficialmente cerradas desde mediados de marzo. La reactivación llega en medio de la grave crisis que agobia a los venezolanos y se da cuando hay fuertes dudas frente a las cifras entregadas por el gobierno sobre la propagación del coronavirus, que, según el chavismo, apenas supera los 86.000 casos y los 700 decesos. Las autoridades federales de Michigan revelaron imágenes inéditas de los entrenamientos tácticos con armas semiautomáticas llevados a cabo por el grupo de 13 de personas relacionadas a una milicia, quienes fueron arrestados acusados de conspirar para derrocar el gobierno del estado de Michigan y secuestrar a su gobernadora, la demócrata Gretchen Whitmer. Las autoridades lograron rescatar al joven que escaló la Torre Trump en la ciudad estadounidense de Chicago, el cual exigió hablar con el mandatario amenazando con suicidarse. El joven estuvo colgado en un balcón por varias horas agarrado de una cuerda, la cual aseguraba iba a cortar si alguien intentaba detenerlo o no le permitían hablar con el presidente, aunque finalmente desistió tras la mediación con varios agentes. A continuación los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Así avanza la minga indígena en las calles de Bogotá. Llegará hasta la Plaza de Bolívar. Defensoría del Pueblo busca diálogo entre minga y presidente Duque. ¿Hasta cuándo estará la minga en Bogotá? Capturan a los responsables de ataque con granada acá y en Llano Verde. En cuidados intensivos, mujer que fue atacada con un hacha por su pareja sentimental. Capturan a mujer en el dorado. Llevaba cocaína camuflada en café. ¿Qué sanción recibirá el conductor de un vehículo de lujo que arrolló a ciclista en vías de Santander? Cierran tres playas de Puerto Colombia y apagan dos COVID fiesta en Barranquilla. Ocupación de UCI en Antioquia supera el 80%. Autoridades decretarán alerta roja. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI y avanza en Bogotá. Está ahora la minga social indígena que llegará hasta la Plaza de Bolívar. Más de 8000 indígenas participan en la caravana por la vida y la dignidad. William Parra sigue acompañando la movilización. William, muy buenas tardes. Hola Luisa, ¿qué tal? Estamos justamente aquí en este momento dando la vuelta en el puente peatonal de la calle 26 con carrera 30 para tomar toda la avenida El Dorado al oriente para llegar hacia la Plaza de Bolívar con cerca de 8000 indígenas que forman parte de esta minga social comunitaria por la vida y por la paz. Hemos dialogado con el consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, donde se reúnen los 10 pueblos que convocan esta minga que salió desde Popayán y que va a llegar a la Plaza de Bolívar y va a dar a conocer allí al gobierno cuáles son sus peticiones. Escuchemos a Hermes Pete, el consejero mayor del CRIC. El gobierno ha sido indiferente, no ha querido atender al pueblo. Si hacemos vías, si cerramos las vías, dicen que con vías de hecho no habla. Pero hoy que hemos venido pacíficamente, haciendo un largo camino, Popayán, Monterilla, Monterilla, Cali, Cali, Ibagué, Ibagué, Cusagasugá, Ay, en Armenia también que subimos. Pues no he querido atender al pueblo. La minga estaba abierta para conversar, para debatir los puntos que hemos puesto sobre la mesa y los puntos que son la vida, territorio, la paz y la democracia. Ha dicho que no entiende, que no comprende. La vida, la paz, el territorio, la democracia. Esos son los puntos que están clamando los pueblos indígenas y quieren que el gobierno del presidente Iván Duque los escuche. Aquí ustedes con estas imágenes pueden presenciar y darse cuenta de la magnitud de esta gran marcha de los indígenas, los campesinos, los afrodescendientes, los estudiantes, también las organizaciones sociales que se han unido a esta movilización cuando ya estamos alcanzando en estos momentos la calle 26 para arrancar hacia el oriente y llegar hasta la plaza de Bolívar. Con estas imágenes, Luisa, regreso contigo a Noticentro 1, CMI. Así es, William. Muchísimas gracias. Y en otro punto de la minga indígena acompañando esta movilización está Natalia Dávila. Natalia, ¿cómo avanza la movilización? Muy buenos días. ¿En qué punto se encuentran a esta hora? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues en total normalidad avanza a esta hora la primera marcha de la minga indígena en Bogotá. El recorrido a esta hora ya avanza por la calle 26. Recordemos que piensan llegar hasta la plaza de Bolívar. En el siguiente informe preparamos los detalles de lo que fue la primera noche de los indígenas en Bogotá y también las exigencias que le hacen al gobierno nacional. Luego de recorrer más de 600 kilómetros desde el municipio de Caloto, en el Cauca, la minga indígena pasó su primera noche en Bogotá. El Palacio de los Deportes fue el espacio dispuesto para más de 8 mil indígenas. La adecuación de nosotros históricamente ha sido así, bajo carpas, bajo campis, venimos preparados, traemos mucha alimentación para sostenernos acá si son 8 o 15 días. Aquí hacen los campis, algunos les tocó sin colchoneta, otros sin campis, pero aquí estamos en pie de lucha porque eso nos hace resistir más a pesar de que haya inconsistencia. Durante la mañana se prepararon para la primera marcha que tiene como objetivo entablar diálogos con el gobierno nacional. En este momento se les está entregando un remedio que siempre se hace con medicina tradicional en nuestras comunidades para cada uno de ellos, para que no nos vaya a suceder algo o que alguien no haya participación de ninguna organización que esté fuera de la ley. A las 9 de la mañana salieron del Palacio de los Deportes con destino a la Plaza de Bolívar. Las principales exigencias son el derecho a la vida, la igualdad y el rechazo a los sistemáticos asesinatos de líderes sociales. Se basa a cuatro puntos que conducen la Minga, que es el derecho a la vida, el derecho al territorio, el derecho a la democracia, el derecho a la paz, que son cuatro puntos. La Minga se unirá al paro nacional del día miércoles y jueves. Durante las marchas solo habrá presencia de gestores de convivencia y de la Guardia Indígena. Bien, pues lo que dicen algunos líderes de algunas comunidades indígenas es que estarán en Bogotá hasta el día jueves, el día miércoles y el día jueves se unirán al paro nacional. Por supuesto, estaremos muy atentos y seguiremos acompañándolos en esta primera marcha en Bogotá a la Minga Indígena. Así es, Natalia, muchísimas gracias. Y la marcha de los más de 8 mil indígenas sigue su rumbo a la Plaza de Bolívar. Estilo Engas, muy buenas tardes. ¿Cuál es el ambiente allí en el centro de la capital? Luisa, televidentes, hay gran expectativa por la llegada de la Minga Indígena y este es el panorama. Ya se encuentran algunas personas que han llegado de otros sectores de derechos humanos, también algunas asociaciones públicas que llegaron hasta este punto de la capital, donde en próximos 20 minutos más o menos llegaría a este punto la cerca de 8 mil personas de la Minga Indígena. En las últimas horas el defensor del pueblo se pronunció y afirmó que en este momento ellos actúan como mediadores de esta protesta que se lleva a cabo en la capital. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, quien actúa como facilitador entre la Minga y el gobierno, anunció que fue implementado un operativo especial integrado por 74 funcionarios de esa entidad, quienes serán los encargados de garantizar la protección de los derechos humanos y la recepción de denuncias durante la Minga Indígena que llegó a Bogotá. Hemos dispuesto un equipo de 34 funcionarios, 4 vehículos y 2 lugares de recepción, seguimiento y atención a las quejas, peticiones y consultas que puedan suscitarse en el marco del acompañamiento a la Minga Indígena que estarán ubicadas en la Plaza de Bolívar y en el Palacio de los Deportes en Bogotá. Se diseñó un esquema de atención para evitar que se registren hechos de violencia en las manifestaciones. 40 profesionales judiciales del área especializada en atención con todos los protocolos de bioseguridad estarán en las unidades de reacción inmediata. Haremos presencia en el Palacio de los Deportes con la instalación de la Carpa de los Derechos Humanos, donde recibiremos todas las quejas que puedan presentarse. La Facilitación Constructiva ha sido, es y será nuestro propósito. La Defensoría también hizo una verificación de las condiciones del alojamiento en el que permanecerán las comunidades indígenas que integran la Minga en la capital del país. Miembros de la Policía y también gestores de convivencia se encuentran en este punto a la expectativa de la llegada de la Minga Indígena. Desde la Plaza de Bolívar, informó Stig Luengas en Noticentro 1CMI. Stig, muchas gracias. Por supuesto, seguiremos atentos al desarrollo de esta marcha indígena que llegará hasta la Plaza de Bolívar. Y en Cali capturan a dos presuntos responsables de lanzar una granada contra una estación de policía el pasado 13 de agosto en el barrio Llano Verde, dos días después de la masacre de cinco jóvenes. Sebastián, buenas tardes. ¿Quiénes son los detenidos? Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Son dos jóvenes de 19 y 23 años. Ellos aprovecharon un lugar donde no eran captados por la Cámara de Video Vigilancia del sector para poder perpetrar este atentado. Estos son los dos hombres de 23 y 19 años capturados por la policía tras ser acusados como los responsables de arrojar una granada en el barrio Llano Verde el pasado 13 de agosto, dos días después de la masacre de cinco jóvenes en el mismo sector. De los dos capturados, uno de estos ha enfrentado la justicia por delitos como el de concierto para delinquir. Los detenidos habían aprovechado un lugar donde no eran detectados fácilmente por las Cámaras de Seguridad del sector para perpetrar el atentado. En este hecho terrorista pierde la vida un hombre inocente de 35 años de edad y resultan lesionadas 12 personas, entre estos un niño de tan solo un año de edad, como también dos uniformados de policía. Habitantes del barrio Llano Verde celebran el resultado y esperan que se haga justicia por la muerte de Janner Díaz Hernández. Un compañero bastante colaborador, buen amigo, deportista, le gustaba mucho compartir con la juventud acá en Llano Verde. Un hombre alegre, alegre. De ese día, antes del atentado, nosotros tuvimos una caravana aquí con todos los carros y estuvimos hablando por allá, nos estuvo contando su vida, que era la escolta y todo eso. Hasta ahora las autoridades han descartado que la granada estuviera dirigida contra el CAI de la policía o las familias de los cinco adolescentes masacrados. Las autoridades todavía continúan investigando para determinar contra quién iba dirigida esta granada que explotó el pasado 13 de agosto en el barrio Llano Verde. Es por ahora la información desde Cali, Sebastián Bedoya para Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y las UCI en Antioquia ya superaron el 80% de ocupación. En las próximas horas se decretará la alerta roja. Josie, muy buenas tardes. ¿Qué significaría esta alerta? Hola, buenas tardes. Esta alerta se declararía en las próximas horas teniendo en cuenta estas cifras, que no solamente es de este 82%, sino que están ocupadas 772 camas de las 937 que hay disponibles, es decir, quedarían menos de 200. Antioquia llegó al 82% en ocupación de camas UCI. Según las autoridades de salud, en el último día hubo 343 pacientes COVID en UCI, 137 sospechosos y 292 no COVID que están allí por otras enfermedades. En total son 772 camas ocupadas de las 937 que hay disponibles en el departamento. Nos tiene tremendamente preocupados. Llegamos al 82%, llegamos al 82% y eso ya nos pone al portas de la declaratoria de alerta. Y eso es lo que vamos a evaluar en el Consejo de Gobierno y de ser necesaria la declaratoria no nos temblará la mano para hacerla ni tampoco para asumir algunas restricciones siempre y cuando consideremos que sean totalmente necesarias para evitar llegar a un copamiento de ese sistema de salud. El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien hoy retomó sus funciones tras recobrar la libertad, alertó sobre la responsabilidad de los ciudadanos para evitar que el virus siga en aumento. No vamos a dejar de tomar las medidas necesarias para proteger y defender la vida de los antioqueños. Pero que no tener que avanzar a una restricción o a una disminución del avance en la reactivación económica está en manos de todos nosotros. No es el gobernador, no es el gobierno departamental o la alcaldía, somos todos y cada uno de nosotros. En Antioquia hay 143.531 casos acumulados de COVID. Y a las 12 y 12 más noticias de Antioquia, en el municipio de Entre Ríos, fueron capturados tres hombres señalados de abusar sexualmente de un niño de 12 años. Fueron tres hombres de 40, 59 y 60 años de edad quienes, según investigaciones de la policía, abusaron sexualmente de un niño de tan solo 12 años en el municipio de Entre Ríos, norte de Antioquia. Se valieron de engaños entregándole cosas materiales y así poder accederlo carnalmente. Los cuales en varias ocasiones abordaron a un niño de 12 años, invitándolo a su casa, ofreciéndole dinero y regalos a cambio de realizar actos sexuales con ellos. Estos hechos venían ocurriendo desde el año pasado, de 2019, y fueron denunciados por la madre del menor. Justamente la mamá fue quien notó un comportamiento extraño en el niño y ante su sospecha acudió a las autoridades. El menor tuvo que ser sometido a tratamiento psiquiátrico y según el desgarrador relato de la madre, aún no ha podido superarlo. Empecé a notar en él un comportamiento raro. Empezó con objetos y plata que tres sujetos le regalaban. Empecé yo a sacar conclusiones y era que estaban, era como acechándolo con la intención de abusar de él. Él tuvo un comportamiento muy drástico en cuanto a lo psicológico, el comportamiento con la familia y tuve que acudir a la comisaría de familia. Los tres presuntos abusadores deberán responder por el delito de acto sexual con menor de 14 años. En lo corrido del 2020 han sido capturados 300 violadores en Antioquia. La recomendación es entonces para los padres de familia que sigan atentamente los comportamientos de sus hijos. Esto desde Medellín, Yuzi Chaparro, Noticentro 1, CMI. Feliz tarde. Feliz tarde, Yuzi. Gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa. Pero al regresar a Noticentro 1, CMI, ¿qué sanción recibirá el conductor de un vehículo de lujo que atropelló a ciclista en Santander? Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1, CMI. En cuidados intensivos permanece Ángela, la mujer que fue atacada con un hacha en la cabeza por su pareja sentimental en Bogotá. A pesar de los hechos, aún no hay orden de captura contra el agresor que sigue prófugo. En las últimas horas salió de cirugía Ángela del Pilar Ferro Gaitán, la mujer de 30 años que fue víctima de un ataque en la cabeza con un hacha por parte de su pareja sentimental. El responsable es identificado como Miguel Camilo Parra. El hobby del agresor era coleccionar hachas. Tenía más de seis y fue con una de ellas que atacó a Ángela. Los hechos ocurrieron en medio de una discusión en la sala del apartamento donde vivían. El hijo de Ángela, de 12 años de edad, fue quien alertó en la portería del conjunto para que llegaran las autoridades. Básicamente lo conoció por Tinder y fue una nube de mentiras. Hace ocho meses, a los seis meses ellos deciden irse a vivir juntos. Ella se sentía muy, pero muy agredida por él porque psicológicamente la ha maltratado. Y estas personas también están en este proceso justificando los actos violentos de él. Denuncian que a pesar de la denuncia interpuesta aún no hay orden de captura para el hombre y que la fiscalía no ha hecho su trabajo. Es un llamado de auxilio a las autoridades porque esta persona no tiene orden de captura todavía. Está libre y está armado, mujeres. Ustedes están unidas en el país en este momento para que esta persona no quede impune. Pero si lo llegan a ver, por favor, comuníquese a la policía. Investigan si el profugo pertenecía a una secta llamada Rebaños de Lobos que asesora a parejas violentamente. Alerta en El Dorado. En 26 días se han capturado 76 personas por intentar sacar cocaína del país. Diariamente se registran tres capturas. Mujeres adultas son usadas por las bandas dedicadas al narcotráfico. Una de las mujeres detenidas intentó sacar droga camuflada en café. Las bandas en Colombia dedicadas al narcotráfico no cesan su operación y mucho menos los envíos a través de encomiendas y personas que intentan sacar del país cocaína. Bandas que engañan a mujeres dedicadas a las actividades del hogar, de bajos recursos y con necesidades económicas. En las últimas horas fue capturada esta mujer de 50 años de edad quien pretendía salir del país por el aeropuerto El Dorado con más de 540 gramos de cocaína. La cual pretendía sacar al exterior, hacia Madrid, el superfaciente, el curiato de cocaína y alcaloide. Dicha sustancia fue encontrada en la inspección que se realizó en el filtro internacional en su equipaje. En lo que va corrido el año, la Policía Nacional ha capturado a 76 personas en el aeropuerto internacional El Dorado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Golpe del gaula al grupo armado organizado Guerrillas Unidas del Pacífico. Nueve capturados por extorsión. El gaula de la policía en coordinación con la Fiscalía General de la Nación lograron dar uno de los más importantes golpes estructurales en contra del grupo delincuencial organizado denominado Guerrillas Unidas del Pacífico quienes delinquen en San Andrés de Tumaco, departamento del Nariño. En estos allanamientos se incautan dos fusiles de asalto 556, tres pistolas de diferentes calibres, una escopeta, una granada de fragmentación, más de 500 cartuchos de diferentes calibres y tres radios de comunicación. Estas operaciones habían sido planificadas durante 30 días de manera detallada para dar con su cabecilla. Captura importante la de su cabecilla, alias Capiguita, responsable del homicidio de una mujer de 37 años de profesión estilista, quien el día de los hechos de su muerte también resulta lesionado su esposo y su hijo menor de 11 años. Según las labores de inteligencia se ha podido establecer que en la actualidad las Guerrillas Unidas del Pacífico se encuentran en confrontación con el grupo armado organizado de la Oliver Sinisterra por el control territorial de narcotráfico. El cobro de las extorsiones y secuestros exprés a ciudadanos. Hacemos una pequeña pausa, pero al regresar a Noticentro 1 CMI, les contamos cómo avanza la minga indígena a esta hora en Bogotá, que está próxima a llegar a la Plaza de Bolívar. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En Puerto Colombia cierran tres playas porque los bañistas no cumplieron con los protocolos de bioseguridad. En la misma zona, dos COVID fiestas fueron apagadas. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Qué dicen las autoridades? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Las autoridades dicen que todas estas acciones se han adoptado de acuerdo con los controles que se han extremado para evitar la propagación del COVID-19. 98 comparendos impusieron las autoridades a los participantes de dos COVID fiestas electrónicas en el municipio de Puerto Colombia durante el fin de semana. En una de ellas se vendía el cupo por 50 mil pesos. Fiestas electrónicas que contaban con gran cantidad de público, una en el centro de Puerto Colombia y otra en el sector de Altos de Prado. Esto tiene mucha incidencia teniendo en cuenta la cantidad de comparendos que se hicieron, 98 comparendos. También en Puerto Colombia, haciendo cumplir el aforo del 50% en las playas del Atlántico, las autoridades se vieron obligadas al mediodía del domingo al cierre de tres balnearios para evitar sobrecupos. Se cerraron las playas de Salgar, Contri y Prado Mar. Entre el sábado y domingo se impusieron 49 comparendos, de los cuales 21 fueron por sobrecupo, 27 por no presentar los documentos del conductor o del vehículo y uno por circulación en espacio restringido. En total, 2 mil 27 vehículos ingresaron a los balnearios de Puerto Colombia entre sábado y domingo. Noticias desde Puerto Colombia Atlántico con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Jorge, muchas gracias por su información. Y volvemos a esta hora con la información de la minga indígena que se desarrolla en la capital del país. Estilo Vengas, muy buenas tardes. Usted está en la Plaza de Bolívar, ahí muy cerquita. Cuéntenos qué pasa a esta hora. Hola, Luisa y televidentes. A esta hora avanza la marcha de la minga indígena por la calle 26 con calle 19, muy cerca a este punto donde me encuentro en la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital del país. Y mucha atención porque hace pocos minutos el defensor del pueblo, Carlos Camargo, entregó una nueva declaración donde hace un llamado a los líderes de la minga indígena y también al gobierno nacional para que se sienten a dialogar. Él ha ofrecido las oficinas de la Defensoría para que en ese lugar exista ese diálogo. Desde la Defensoría estamos trabajando 24-7 para lograr una reunión entre las partes. Durante el fin de semana me expresaron ese interés. Estoy convencido que el diálogo es la única manera para solucionar las diferencias. Por eso hemos ofrecido la sede de la Defensoría como punto de encuentro para lograr aproximaciones. Con este propósito, las partes deben actuar con generosidad y creatividad, pensando en los más altos intereses del país y el respeto de los derechos de todos los colombianos. Recordemos que la Defensoría ha dicho que actúa como facilitadora entre el diálogo del gobierno nacional y la minga indígena. Me despido desde este punto, la carrera séptima, por donde en los próximos minutos llegará la caravana y la minga indígena con cerca de 8 mil personas. Una protesta pacífica que se lleva a cabo a esta hora y que finalizará aquí en el centro de la capital del país. Informó Stig Luengas en Noticentro 1, CMI. Stig, muchas gracias y con esta información finalizamos esta emisión de Noticentro 1, CMI. A continuación no se pierda la señora Facilet y sus hijas y a las 9 de la noche una nueva emisión de noticias. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!